La situación de los artistas y de la industria cultural en general se ha visto muy afectada por la crisis que originó la pandemia. Ahora es cuando realmente queremos que tú tomes conciencia sobre el verdadero apoyo que necesitamos. Quienes transmiten nuestras actuaciones deben cumplir con nuestros derechos pagando sus regalías. Y si vas a comprar libros, películas o discos musicales, adquiere productos originales, no compres piratería. No seas el villano de la película. Respeta al artista. Gobierno del Perú Bicentenario del Perú 2021